Señoras y señores, bienvenidos de nuevo a Magazine Espectacular, a esta gran discoteca musical. Y como siempre, estamos conectados con ustedes y con los artistas de la región Caribe, los colombianos que van por el mundo y que regresan a su terruño a recargar energías. Hoy se encuentra conmigo don David Lascano Romero, desde Chile, y este servidor desde Barranquilla, Colombia, South América, trayéndole a un gran amigo de la casa, a uno de los artistas más entrevistados en el 2023, que es Daniel Falquez, artísticamente se conoce como Falquez, y que regresa en este 2024 recargado porque él dice, este es el año mío, soy muy proactivo con mi música y vamos a pegar adelante porque el que pega adelante, pega dos veces. Y por eso él, ahora, visitando a su terruño, a Bolívar, a Cartagena, hoy está en el corregimiento, no sé si es corregimiento, creo que es corregimiento de Turbaco, ¿verdad? Todavía no es municipio, Daniel. Sí, yo creo que sí, la verdad tampoco sé. Sí, sí, pero estamos aquí en Turbaco, Bolívar. El corregimiento de, de, de cómo es, de Cartagena, un corregimiento de Cartagena. De Bolívar, de Bolívar, de Bolívar. No, pegadito ahí, o sea, usted pasa por donde están todos esos hoteles cinco estrellas, ahí está, antes está Turbaco. Turbaco, Bolívar. Sí, hermosísimo, he ido a comer bastante pescado por allá, buenas playas, chéveres, no está la recocha esa de vendedores que hay en Cartagena, en Boca Grande, que te atosigan y te cobran el ojo del pescado, no triple, sino a la décima potencia. Pero bueno, eso es lo que tiene que corregir el señor Dumec Turbay, de ahora en adelante, que es el nuevo alcalde de esta hermosa y bella ciudad histórica, como es la bella Cartagena. Bueno, señoras y señores, recuerden que estamos en Radio Tropical 1040M, emisora de la cadena Radial Libertad. Estamos en el año 17 que corre para el 18. La Magazine Espectacular, que inicia labores 2 de enero y termina el 31 de diciembre. Y como siempre aquí estamos, al pie del cañón, don David Lascano y este servidor, bueno, comenzamos trabajando con Marenela Torrado y resulta, pasa y acontece, que todo lo que viene aquí de las muchachas se nos la lleva a CTV Noticias. Y eso está bien, porque Vanessa Miranda sale de Magazine Espectacular para CTV Noticias y me jala a Marenela y la felicitemos para que la sintonicen a nuestras colegas, pupilas de Magazine Espectacular en el canal 2 de Claro. Ahí están grandes profesionales paridas en Magazine Espectacular. Bueno, esa es la espalda que tiene Magazine Espectacular. Lo hizo Betty Peláez, lo hizo Janet Ferreira, lo hizo Gloria Moreno, lo hizo Sharon Martínez, que estuvo en el Heraldo y tal, y ahora regresó a los negocios particulares. Bueno, eso es lo que es. Esta es una gran escuela, Magazine Espectacular, que afortunadamente ha acogido grandes profesionales. Andrea Zuleta triunfa en Bogotá, Georgina Salazar triunfa en Bogotá, Carlitos Pérez triunfa en Bogotá, Carlos Pérez Jr. también, que es bien excelente, Antonio García Guzmán allá está trabajando duro en el periodismo en África y en París. Y aquí Lili Gutiérrez, Ronald Polo, como es Valentina Ahumada, que también está en una empresa privada, Jaime Guzmán con su blog. Bueno, ahí está, excelente. Grandes colegas. Y también tenemos conexiones internacionales, don Davila Cano, Sue López con Dimensión Total, su plataforma digital en Cancún, México, y en la isla hermosa de República Dominicana, Andrea Guerrero Guerrero, con su plataforma digital en Centro Multimedios Higüeyano, Global News, y también está, ¿qué más está por ahí? La Brecha Dorada. Y dos que triunfan allá en Miami, la señora María Teresa Palacio y en Nueva York y Filadelfia, Claudio Tobartelle, y nuestros aliados, Alfonso Gueldrón, Rubén Darío Acuña con Quillera Radio, y don Jorjito Socarras. Gracias, colegas. Bendiciones. Y le paso la estafeta a don David Lascano Romero. Bienvenido, David. Gracias, Alex. Gracias a todos los oyentes de Magazine Espectacular. Yo siempre saludo a Sue López allá en Cancún, México, y a la gente de la República Dominicana. Me regañó don Andrea Guerrero. Guerrero, ¿por qué no la saluda en República Dominicana? Yo saludo a la gente de República Dominicana. Dominicana. Usted es el que le da los nombres y tal, porque se lo sabe usted de memoria. Bueno, saludo para ellos, para Andrea Guerrero, para toda la gente de República Dominicana, para la gente de Estados Unidos, allá Claudia, también en Miami, la gente nuestra en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, Andrea Zuleta, se nos olvida, esta jovencita, Georgina Salazar, por supuesto, Claudito Pérez Jr. también en Bogotá. La modelo de, 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 de Magazine Espectacular. Don Quique Carrillo, también Barranquillero, el que triunfa en Bogotá, Ramón Soto, nuestro gran corresponsal desde hace, y en especial, oye, y en especial, a nuestra gente, de la cadena radial, la libertad de, radio tropical. Don Lino Villanueva, nuestro, ¿cómo es David? Don Lino Villanueva. Control Master, Control Master. Y don Bobby Orozco, ya pensionado, cobrando la tula. Sí, que nos está escuchando allá, desde Barranquilla. Como dice usted, Sudamérica. Usted que está en Barranquilla, listo. Oiga, también para nuestros oyentes, en Radio Tropical, de la cadena radial, La Libertad. Después de este gran saludo, saludamos a Daniel Falquez, Falquez, como se le llama él, artísticamente. Bueno, Daniel, cuéntenle a los oyentes de Magazine Espectacular, acerca de su vida, su vena artística, primero que todo, mi estimado Daniel Falquez. Claro que sí. Bueno, un saludo a todos, los grandes locutores que han pasado y que están y siguen aquí presentes en Magazine Espectacular. Creo que tremenda talla, la que tiene, mundial. Entonces, es chévere poder compartir con todos ustedes y feliz de estar aquí de nuevo en este nuevo año. Bueno, yo nací en Miami y me crié en Cartagena y me regresé para Miami alrededor del 2001. Siempre he tenido una afinación con la música desde muy pequeño, desde los 13 años. Empecé con una banda de punk que se llamaba Emex, que en Cartagena eso era inexistente en la época y tocábamos aquí en sitios donde se podía. Ya en Estados Unidos me junté con otra banda que se llamaba Ramshackles y empecé a pasar por bandas y a medida que pasaba el tiempo, pues yo iba aprendiendo todo lo que era lo del negocio, de la música, pero también aprendía pues todo lo que tenía que ver con grabar, con producción, con hacer canciones y siempre quería hacer algo propio, ¿no? Entonces, de ahí, ahí es cuando me hablé de Falkes alrededor del 2015 que tenía unas canciones por ahí ya listas para hacer y cuando me regresé a Miami después de estar en otros estados alrededor del 2021 decidí empezar a grabar y grabé mi primer álbum que va a salir ahorita en abril, entonces estoy aquí celebrando prácticamente más de 20 años en la música sacando un álbum ya propio. Oiga, hemos hablado desde el 2003 en las dos, tres entrevistas que tuvimos de lo duro que ha sido su trasegar en la música y sabemos que el músico, el actor, el cantante, el compositor y todo le toca como que camillar el triple o el cuátruple porque primero que todo usted está en los Estados Unidos todo el mundo buscando el sueño americano y musical que es Mastez. Dígame cuáles han sido los tropezones más bravos que ha tenido ustedes que incluso lo han llevado a pensar y vamos a decirlo en inglés esta shit no es para mí. Puntos suspensivos para no decir la palabra en español. Sí, sí. Bueno, yo creo que han habido varios pero yo creo que en general lo que dice esto es muy cierto o sea tener que sudarla ¿cierto? Y hacer el trabajo de varias personas uno mismo pues por presupuesto o por simplemente por saber ¿cierto? Porque hay mucha gente que tiene un conocimiento específico ¿cierto? por ejemplo yo no puedo hacer el trabajo de Diego Baez ¿cierto? Una persona que es un periodista que se enfoca en escribir que se enfoca en crear contactos que se enfoca en relacionarse con todo el mundo es no es que no lo pueda hacer sino que es muy de nicho y toca especializarse en cada cosa entonces cuando uno tiene un equipo por ejemplo los artistas grandes Juanes, Shakira todos los que ya se saben ellos ya tienen un equipo muy establecido y ya saben que tienen que hacer el diseñador gráfico el publicista el productor y cuando uno es independiente y pues que yo llevo 20 años tratando de hacerla así pues me ha tocado a mí hacerlo todo entonces yo creo que los tropezones más que todo son enseñanzas para mí y han sido muy buenos obviamente pues se pierde dinero se pierde tiempo pero yo creo que es una manera de aprender que hay que hacerlo es como lo que llaman en inglés el rite of passage es algo que tienes que hacer para tú llegar hasta allá hasta donde quieres llegar entonces ahorita definitivamente creo que ya estoy optimizando el proceso para buscar hasta donde has llegado porque todo nos toca o sea a los periodistas a David David puede decir cuántas veces le cerraron la puerta en la cara cuántas veces lo dejaron embarcado en un programa lo mismo que a mí he perdido plata me han estafado es un proceso de la vida Falkes correcto y hay que hacerlo así es entonces lo que entonces yo creo que también una cosa perdón para aquí para añadir es que esos procesos se van optimizando a medida que tú vas aprendiendo y que pasan los años entonces ya uno coge unos caminos que tal vez sean sin pavimentar pero ya sabes dónde están los huecos entonces se van metiendo oye Falkes usted tiene un tema que se llama Ojos solemnes algo así usted se inspiró el día de los muertos en Guadalajara o sea cómo nace esta canción o sea le pasó algo le tocó ir al cementerio no sé David cabe recordar que en México tienen una tradición si yo sé yo sé el día el día la gente que nos escucha en los cinco continentes y que nos ve en los cinco continentes que es el día de los muertos nosotros también lo tenemos aquí pero aquí pasa desapercibido porque es después del día de Halloween de una forma lo celebran de una forma diferente pero en México te lo celebran con todos los juguetes una forma diferente bueno sí que lo diga que lo diga que lo diga Falkes sí bueno la canción Ojos Solemnes es una canción que habla sobre una persona que tal vez no se siente bien consigo misma cierto y a mí no me gusta hablar de nombres ni mencionar personas ni nada pero es una persona cercana de mí que me inspiró a escribir esta canción que como que internamente no se siente bien y la canción dice te veo te escucho sé que estás mal pero todo va a estar bien es como diciendo tranquila o tranquilo esto va a pasar vamos a salir de este problema para que no se sientan solos entonces yo creo que la relación del día de los muertos es importante porque bueno dos cosas curiosas pasaron durante la grabación y era que hay una trompeta en esta canción que la verdad yo nunca tenía una afinación por un instrumento como ese simplemente porque nunca lo toqué ni nada y de repente se me ocurrió ponerle una trompeta y enseguida me llamó como que no esto tiene que tener una como una vibra una movida medio mexicana y quería aprovechar la celebración de día de muertos que es en noviembre el 2 de noviembre en México para grabar el video porque es que la ciudad las ciudades en México en Guadalajara sobre todo es una un evento magno o sea todo el mundo se viste hacen fiestas cierran o sea eso es como fin de año en Colombia nadie hace nada están enfocados en celebrar a sus muertos y yo creo que el tema de día de muertos con Solema tiene mucho que ver porque hay como una dualidad de la felicidad y la tristeza como que celebran al muerto porque se fue pero también les celebran la vida y se ríen y hay fiesta y hay comida y felices porque están ahí con él entonces yo creo que esa dualidad hace que lo mismo que el día de la Virgen de Guadalupe porque no yo tuve la oportunidad mi estimado Ale y perdón a Daniel me tocó que tuve la oportunidad de ver la película el día de los muertos y ellos como dice Ale lo celebran con todos los juguetes ahí en el cementerio van y con la fotografía de sus muertos ya como hacer un recorderis de esos momentos gratos con su familia le colocan tequila frutas 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 de todo de todo hacen un altar espectacular es una fiesta es una fiesta es una fiesta es una fiesta una fiesta en un cementerio en un cementerio exacto sí sí claro entonces de ahí viene de ahí viene ese tema como que sí hay tristeza porque se murió pero la felicidad porque estamos aquí celebrando contigo y sale maíz es eso mismo o sea hay tristeza interior pero va a haber felicidad porque todo va a pasar y vamos a estar juntos en esto y se va a solucionar el problema lo que sea que sea entonces de ahí de ahí viene esa idea Marquez tú nos comentaste que en el 2024 vas con todos los juguetes abril es una fecha clave para ti qué le podemos decir a tus seguidores en el mes de abril para cuando ya tengas toda esta producción completa sí bueno desde septiembre del 2023 he estado lanzando sencillos prácticamente que uno cada mes excepto en diciembre en enero salió Sole Mice en febrero salió La Separación y ahora en abril va a salir un álbum completo que va a incluir estas canciones que ya han salido y las demás que faltan el álbum se llama Known Behaviors comportamientos conocidos y es un álbum bien variado o sea obviamente el rock predomina pero hay canciones también que son baladas lo que te había dicho la vez pasada baladas pesadas que son canciones pues casi que acústicas pero con un sonido un poquito más fuerte con violines y y hay canciones en español también y cada una va a salir con un video entonces ese es abrir para mí por eso es que nosotros decimos que es una balada pesada correcto y la guitarra está en una tonalidad un poco más más baja y se mezcló para precisamente para eso para que sonara bien pesada porque a mí me gusta ese sonido así fuerte como vengo del rock entonces para mí es muy natural que que suene así ¿Pero tú tienes tu propio grupo o tú eres cantante independiente o sea solista? Sí o sea el grupo pues prácticamente soy yo pero yo tengo una banda de gira pues cuando salimos de gira y eso tengo mi banda ¿Quiénes las compones? ¿Quiénes las compones? Daniel Yo ah bueno la banda pues está Gio Montañez de Barranquilla precisamente para mí es uno de los mejores bateristas de Miami es toca lo que tú le digas o sea tú lo puedes ver un lunes tocando un vallenato y el martes salsa y el domingo rock a la misma vez ¿Es un detodito? Detodito súper versátil es un bacán ha sido amigo mío por mucho tiempo fuimos a la universidad juntos por un tiempo entonces tenemos una amistad muy buena y él fue el que grabó las baterías del álbum Santiago Cadavid que es un amigo de él es de Medellín pero él vive en Miami también él estuvo en dos de los grupos de antes y él siempre ha sido pues casi que el bajista que yo invito para todos mis shows y somos los tres entonces lo que llaman un power trio en vivo y pues yo me encargo de la guitarra y de la voz ¿En qué sitio oye Ale ¿En qué sitio se ha presentado mi estimado Daniel Falquez? Sí bueno en Miami es donde más he tocado ahorita con Falquez tengo planeado pues hacer una una gira por el por el por el el estado de la Florida quiero hacer los fines de semana hacer como una minigira de tres días y la idea es venir a Colombia el próximo año hacer una gira por aquí obviamente quiero ir a Barranquilla y bueno si sale Chile pues David allá nos vemos listo listo bueno David que nos cante un poquito ah claro no es que estoy aquí sin instrumentos no importa no importa a capela no a capela no se puede perdón perdóneme esa sí o un corito tiene la brisa esa de turbaco allá atrás como que nos va a dejar picado un pedacito un corito discúlpeme ahí la la dejada mal perdóneme bueno listo bueno este tema lo vas a por supuesto a lanzar en todas tus plataformas digitales y todo pero va a haber un lanzamiento físico para allá para Miami sí pues la idea es sacar un 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 disco cierto pero lo quiero sacar ya a final de año no quiero sacarlo todavía porque es que también hay un hay una no se sabían pero hay un problema de producción en los vinilos ahora y los vinilos es lo que está ahorita de moda ya la gente no compra CD no compra casés compra vinilos y no los tocan que eso es lo más curioso sí se ha reactivado esa industria incluso los tornamesas también se han reactivado exacto exacto es demorado ese proceso están atrasados como seis meses entonces la idea es y me acaban de entregar ya el último máster entonces no lo podía mandar a hacer todavía entonces ahora ahorita es que empieza en febrero empieza la la cuenta regresiva para los seis meses y pues no quería atrasar el lanzamiento ya ya en abril es cuando sale y vamos a ver bueno vamos a recordar dónde pueden ver tu producción previa antes de al mes de abril porque la gente también el que quiera conocerte dónde tiene que ir claro que sí bueno en plataformas de música Spotify Apple Music Pandora todas y en YouTube me pueden encontrar como Falquez con Z al final Falquez un apellido muy barranquillero así que lo deben conocer y en redes sociales arroba Falquez Falquez las dos y la más fácil de todas es la página web falquezfalquez.com ahí pueden encontrar todos los links todos los videos las canciones y lo que quieran leer también que hay varias cositas chéveres bueno Daniel después del lanzamiento echa la llamadita para ver así es 100% bueno mucho éxito y siempre cuenta con nosotros gracias de verdad que sí muy agradecido Alex por el tiempo gracias y espero que que nos podamos ver pronto siempre a la orden gracias 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 gracias